Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el team principal de Red Bull Racing, o sea Christian Horner porque Christian Horner no muestra ninguna preocupación por Red Bull Power Train y bueno, la falta de fiabilidad de la nueva unidad de potencia del equipo con cuartel central domiciliado Milton Keynes no supone un problema mayor para el director inglés y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos este 2022 del equipo Red Bull Racing está marcado por la nueva denominación de sus unidades de potencia por la marcha parcial de la marca japonesa Honda y bueno, aunque los japoneses en cierta forma continúan presentes en el departamento de unidades de potencia, sin embargo existe un cambio sustancial llamado Red Bull Power Train y todo indica que a finales de la actual temporada el equipo el equipo austriaco asentará su nueva base de forma definitiva bueno, Red Bull experimentó tres abandonos en las tres primeras competencias a causa de los problemas con su profulsor llámense japonesa por decir algún nombre técnicamente Honda ya no debería colaborar con el equipo austriaco en cambio, Horner contrató a diversos miembros de la marca automotriz multinacional nipona para su nuevo proyecto que no terminó de convencer y bueno, aunque se está hablando tan solo de sus comienzos bueno todo va sobre ruedas según el mismísimo Horner y bueno, esto fue lo que él dijo estamos cumpliendo el objetivo en términos de preparación nos mudaremos a nuestras nuevas instalaciones en mayo y el primer motor Red Bull funcionará en el nuevo banco de pruebas a finales de año bueno, eso sostuvo el jefe del conjunto de las bebidas energéticas bueno tal y como se ha mencionado la unidad de potencia actual de Red Bull Racing no es obra de la marca Honda pero como si lo fuera de todos modos la formación domiciliada Milton Keynes cosa de un personal renovado y de prestigio bueno, esto fue lo que señaló el team principal del equipo con cuartel central domiciliado en Milton Keynes hemos atraído algunos talentos fenomenales de todos los rincones de la industria y están realizando un gran progreso bueno, es evidente que Red Bull Racing o sea, es evidente que Red Bull Power Trains posee una unidad de potencia rápida esto quedó demostrado tanto en el Gran Premio Bahrein como en el Gran Premio Arabia Saudí donde ganó, como sabemos, el neerlandés el actual campeón mundial Max Verstappen no obstante, la fiabilidad está siendo su principal criptonita ya son demasiados los puntos perdidos en los primeros compases de la actual temporada 2022 y bueno, una situación que es especialmente dolorosa para su piloto estrella el holandés Max Verstappen a pesar del comienzo dubitativo de Red Bull Racing Honda confía en que los problemas de fiabilidad fueron solucionados una afirmación que contenta al mismísimo Horner de cara a la futura reglamentación que se introducirá en el año 2026 y bueno, esto fue lo que con esto terminó el dirigente británico fijando su mirada a largo plazo sí, es un nuevo capítulo pero en realidad en 2026 está mucho más cerca está mucho más cerca de lo que parece es un proyecto súper emocionante se vienen buenos tiempos y con esto me despido adiós, que me fuera chao